¡Qué rica que tiene que ser siempre una estrella! ¡La estrella que hacía! ¡La nave del café! ¡Hola, mil, tío! ¡Hola, pollo! ¡La estrella que tiene que ser siempre una estrella! ¡Mamana va! ¡Mamana, no! ¡El lunes! ¡El martes! ¡Aaah, se siente! ¡El martes! ¡El libre y el trabajito! ¿Sabes que me han quitado los libros de los 50 años? ¡Aaah, me espero que todos a mí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué grande! Y ahora... ¡Subió! ¡Masta! ¡Esto es mi tío! ¡Mi tío! ¡Cuántame sitio! ¡Cuántame sitio!